del caso, de eso voy a hablar aquí con José Luis Benavides, él es abogado experto en telecomunicaciones, a quien le doy la bienvenida a esta mesa de trabajo, José Luis. Víctor, un gusto estar aquí con toda la gente del financiero Bloomberg, un placer. Gracias, el gusto es nuestro. Pues mira, para que todo lo entendamos, te pregunto primero, ¿qué es la tarifa cero sobre la cual el agente económico preponderante, América Móvil, bueno, y sus filiales, Telmex, Telcel, promovió un amparo para echarla abajo? Bueno, mira, yo empezaría por el principio, el agente preponderante en materia de telecomunicaciones es la empresa América Móvil, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, básicamente para nuestros amigos que nos ven en el financiero, es un operador que tiene una participación mayor en el mercado de telecomunicaciones de este país, estamos hablando por ahí de un 75% del mercado, hoy de los dispositivos móviles es manejado por América Móvil. En la reforma del 2013 y en la ley del 2014 del presidente Enrique Peña Nieto, hubo una determinación para señalar como agente económico preponderante a América Móvil, es decir, para crearle una cierta normatividad específica para controlar este crecimiento desmedido y tratar de combatir el desbalance que existe en el mercado, que no es un desbalance que haya propiciado el presidente Enrique Peña Nieto, es un desbalance de origen desde la privatización de Telmex en 1991. Reglas asimétricas. Reglas asimétricas, por ahí hubo muchos esfuerzos en su momento, separación contable que nunca funcionó y otros muchos temas que hemos ventilado en los últimos 20 años, pero hasta la llegada del presidente Enrique Peña Nieto se determinó esta figura de agente económico preponderante, señalando en telecomunicaciones en específico a teléfonos de México. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, básicamente, al ser mayor número de usuarios el que tiene América Móvil, le hace Telcel, perdón, por el comercial, el Instituto Federal de Telecomunicaciones vía el Congreso en la reforma que se está combatiendo hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que no habría cobro de tarifas de interconexión para los demás operadores que no son preponderantes a eso. Por las llamadas que terminan en su red. Por las llamadas terminadas, que son la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues al final del día, América Móvil se inconforma. ¿Por qué? Porque considera que dar acceso a su red sin un pago o una contraprestación le lesiona su interés. Es cosa que no es verdad. ¿Por qué? Porque América Móvil ha seguido teniendo crecimiento como empresa y también hay que señalar que dicha medida es temporal. Es decir, si América Móvil decidiera salir del encuadre que le están dando como agente económico preponderante, pudiera dejar de ser preponderante como tal y por tal razón ya no le aplicarían esas normas. Cosa que no ha hecho. ¿Por qué? Porque obviamente es muy cómodo tener un 70% del mercado, mientras los demás competidores tienen un 30, 25% dividido en dos o tres empresas. Esto es un desbalance de origen. ¿Qué pasa en la Suprema Corte? Es a lo que íbamos. O sea, ¿cuál es la importancia de este proyecto que tiene que resolver la Corte la próxima semana? Bueno, el día 16 de agosto próximo se reunirá la segunda sala. Son cinco ministros los que van a debatir ahí. Por ahí el proyecto del ministro Javier Lainez, ya lo estuve revisando, es un proyecto muy amplio, muy técnico, pero básicamente en términos muy lisos y llanos ampara y protege a América Móvil. Es decir, que ya no va a ser considerado como preponderante en cuanto a esta tarifa cero. Es decir, entonces, si partimos de esa base, entenderemos que cualquier terminación de llamada posterior a esta resolución deberá ser pagada por los operadores pequeños o los operadores móviles que están usando su red. El tema de la retroactividad que bien señalabas ahorita hace un momento, es interesante porque por ahí hace algunos días el CEO de AT&T, en un evento del presidente de la República, señalaba que estaban muy preocupados porque ellos habían invertido 5.700 millones de dólares en los últimos años para comprar varias empresas y porque ellos estaban confiados en que el mercado de telecomunicaciones podría retomar su rumbo en cuanto al mercado de incompetencia. Situación que con esta resolución como está propuesta, no significa que vaya a ser votada a favor, pero bueno, como está propuesta por el ministro Javier Lainez, eso haría que el mercado de telecomunicaciones empiece a desmantelarse al final del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Y esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque yo lo he comentado en distintos espacios. Desde mi punto de vista, la única reforma estructural de este sexenio que funciona es la de telecomunicaciones. ¿Y por qué? Porque las telecomunicaciones son inerciales, no son de discurso político, no son de buenas intenciones. Lo que sí es un hecho es que el Pacto por México y el presidente Enrique Peña Nieto dieron las herramientas y el marco normativo para poder avanzar en la decisión correcta. Pero si la Suprema Corte vota a favor de este proyecto, yo cosa que dudo, yo lo comentábamos hace un rato fuera del aire, yo veo apretada la decisión, por ahí yo platicaba con algunas fuentes, me decían que probablemente sería 4 a 1, yo veo apretada la decisión, yo considero que la votación en la segunda sala puede ser en contra del ministro Medina Mora, el ministro Pérez Dayán, y a favor el pronente, el pronuncio, Lainez y Margarita Luna. Y me llama la atención el ministro Franco. El ministro Franco históricamente ha golpeado al Instituto Federal de Telecomunicaciones en distintas etapas y en distintas resoluciones. Por tal razón, a mí me parecería que en esta ocasión va a dar el voto a favor y será 3 a 2. Aquí el tema básicamente con América Móvil, independientemente de lo que habíamos platicado, de que haya o pueda haber un pago o no, porque a fin de cuentas yo casi te podría decir, si bien, como tú dices, la retroactividad no está específica en el proyecto, si se puede dar en algún momento de que requiera América Móvil, sobre dicha resolución, digamos como un primer paso jurídico, poder cuantificar o solicitarse cuantifique la retroactividad de las cantidades. Lo puede hacer. Que sea exitosa su propuesta, puede ser distinto, pero lo puede hacer. Y eso generaría un impacto de más de mil millones de dólares, dividido proporcionalmente en los distintos operadores. Y eso generaría un desbalance y una molestia muy grave en el tema del Tratado de Libre Comercio, que se empieza a discutir ese mismo día. Un gusto ese día. Entonces podrás notar que no hay nada casual y que el tema, si ese tema puede llegar a un panel internacional y también puede ser, obviamente, retomado, si es que IT&T se mueve en las altas esferas de Washington, puede retomar seguramente por ahí el presidente Trump. Claro. José Luis Benavides, pues es un tema muy extenso, muy amplio, muy polémico y, pues sin duda, importantísimo para el sector, para la industria. Yo te agradezco que hayas estado aquí y te vamos a estar buscando. Encantado, como siempre. Para que nos ayudes a entender, pues, qué sigue. Así es, ¿no? Pues vamos a ver. La próxima semana veremos qué sucede. Te voy a dar un detalle. La ponencia está listada, el asunto. El asunto puede ser retirado. Puede ser retirado, puede ser no discutido o puede ser mandado para adelante. Depende. Cualquier ministro tiene la facultad de solicitar que se retire el proyecto para poderlo revisar de nueva cuenta. Ahora, en cuanto a los votos, si se da una votación a favor o en contra, tendremos que revisar el engrose y tendremos que revisar la existencia de votos particulares y, obviamente, las consideraciones que se vierten el día de la sesión. Habrá que estar pendiente el próximo miércoles. Estaremos. Mi querido Víctor, te lo agradezco. Gracias. Gracias. Un placer. Vamos a otro tema, porque la agencia calificadora Fitch asegura que los riesgos para la economía mexicana vinculados con las renegociaciones del Telecán han disminuido en el último tiempo y es poco probable que la impacte...